Buenos días mis clientes del Pollo Torte, solo para avisarles que ya estamos abiertos. Nosotros abrimos de 7 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Así que venga y háganos una visita que ya tenemos todo el pollo listo, preparado para que usted venga a ordenar lo que usted guste. ¡Gracias! ¡Gracias!